El helicóptero de la sexta región que anda trayendo aquí el amarillo es un balde de 700 litros y el helicóptero azul, el balde que va a tirar son 1500 litros que va directamente ahora bajando la laguna Culeo carga la laguna Culeo y va a botar inmediatamente arriba al incendio de Alto Cantillana lo que anuncia CONAF que por un lado también es una buena noticia que las roblerías no están siendo afectadas sino que a lo mejor se está quemando la hoja que bota el roble que está abajo en el piso pero no ha subido las copas de los robles arriba a quemarse el problema es el siguiente de este incendio específicamente es la pendiente, que son pendientes de 90% o sea por cada 100 metros baja 90 metros o sea de 90% y la ubicación que está cerca de 1700 metros de altura 2000 metros de altura que ya con ese tema es difícil llegar allá ese es uno de los puntos en el fondo que dificultaría trabajar pero ya han llegado brigadas de CONAF los helicópteros, ya están los dos helicópteros a las 10 y media de la mañana la intendente metropolitana anunció visita a las 11 y media la gobernación estuvo ayer del primer momento ya coordinando todo el tema por lo tanto vemos que ONEMI, está CEREM Agricultura está en todo el punto y CONAF claramente trabajando firme en este tema que es el incendio que afectaría a la comuna de Paine específicamente altos de Cantillana dicen que a lo mejor podrían tener más o menos todo controlado de aquí a final del día o a lo mejor en un día más de trabajo ojalá, ojalá se ve menos humo ahora después de varias subidas que ha tenido el helicóptero amarillo se ve menos humo que en la mañana que el hongo era mucho más alto y ahora están en eso y ahora están cargando combustible al helicóptero grande y creemos que, bueno, nos sentimos muy seguros porque ellos están trabajando, como se llama, muy coordinadamente los horarios se han cumplido perfecto las brigadas han llegado perfecto y debemos tener resultados positivos de aquí a un corto plazo